AT&T pagará a usuarios tras demanda colectiva, China revela portaaviones no tripulado y Microsoft presenta el Project Volterra. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 25 de mayo de 2022. El fiscal general de Washington, D.C. presentó una demanda contra el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, acusándolo de ser responsable directo en el intercambio inapropiado de datos de clientes de Facebook con Cambridge Analytica en el 2016. El científico de datos de la Universidad de Cambridge, Alexander Kogan, recopiló datos de los usuarios con fines académicos y después los compartió de formas indebidas con Cambridge Analytica, quien usó esta información para impulsar campañas políticas, incluyendo la fallida búsqueda presidencial del senador Ted Cruz. Facebook fue penalizado con una multa de 5 mil millones de dólares por el incidente en 2019. El caso presentado en Washington alega que Zuckerberg estaba personalmente al tanto de los riesgos y decidió ignorarlos. Hace tiempo hablamos del primer barco mercantil autónomo y ahora tenemos el Shu Haiyun, que es el primer portaaviones no tripulado que puede controlarse de manera remota y transportar, lanzar, recuperar y coordinar a más de 50 drones autónomos, incluyendo vehículos aéreos, marinos y submarinos. El portaaviones de 2 mil toneladas puede viajar a una velocidad máxima de 18 nudos y fue construido por Huangpu Wechong Chip Yard y se espera sea entregado oficialmente a finales de año, tras finalizar sus pruebas. Su fin es la investigación oceánica, aunque fuentes como el South China Morning Post dicen que el barco cuenta con posibles funciones militares como el interceptar y expulsar objetivos marítimos. Durante el evento Build 2022 de Microsoft, la compañía presentó el Project Volterra, un dispositivo impulsado por las plataformas Snapdragon de Qualcomm que permite a los desarrolladores el explorar escenarios de inteligencia artificial usando el nuevo motor de procesamiento neuronal Snapdragon de Qualcomm para el kit de herramientas de Windows. Windows también incluye compatibilidad con unidades de procesamiento neuronal o NPUs o chips dedicados creados para cargas de trabajo específicas de inteligencia artificial y aprendizaje automático. El chip principal estará basado en ARM, lo que permitirá a los desarrolladores crear y probar aplicaciones nativas de ARM junto con herramientas que incluyan Visual Studio, VS Code, Microsoft Office y Teams. Google dio más detalles sobre su generador de texto a imagen llamado Imagen, el cual supera otros métodos recientes de manera significativa según un punto de referencia DrawBench que utiliza revisiones humanas para calificar imágenes según las mismas indicaciones. Los investigadores dijeron que Imagen no está adecuada para el uso del público en general en este momento y que se planea desarrollar una nueva forma de comparar el sesgo social y cultural para pruebas en versiones futuras. Pasamos a la noticia más importante del día y es que AT&T pone fin a una demanda colectiva sobre el cobro de cargo por equipo diferido. En este, la compañía bonificará a sus más de 844 mil clientes que se vieron obligados a pagar por este cargo entre noviembre de 2018 y agosto de 2019. La compensación consiste en un pago de la cantidad cobrada más un 20% por compensación, así como un pago de $3,000 pesos a los usuarios que en su momento dieron consentimiento para ser parte de la demanda colectiva iniciada por Profeco. Si fuiste de los usuarios afectados, podrá solicitar estos beneficios hasta el 4 de octubre de 2023 a través del Centro de Atención a Clientes y para el pago de los $3,000 pesos, Profeco contactará directamente a los clientes afectados. Si ya no eres cliente de AT&T, consulta el centro de atención más cercano ya que aún así recibirás el monto del cobro más un 20% tras demostrar que fuiste cliente de AT&T, mostrando que recibiste los cargos y manifestando tu deseo de unirte a la acción colectiva en contra de la telefónica. Esta nota tiene mucha relevancia precisamente aquí en México por la cantidad de personas que fueron afectadas. Estamos hablando de casi un millón, 844 mil clientes que tuvieron que pagar algo, un cargo, el cargo por equipo diferido y esto es algo que se estuvo presentando entre noviembre de 2018 y agosto de 2019. O sea, fue casi un año en el cual se estuvo presentando un cargo a distintos clientes. Nuevamente, estamos hablando de casi un millón de clientes aquí en México de esta compañía de AT&T por sus servicios telefónicos. Es un caso muy interesante. De hecho, fue publicado previamente el comunicado por parte de Profeco. Recuerden, aquí lo estamos viendo si nos están acompañando en video, pero si están en audio, chequen las notas del episodio donde van a encontrar las ligas y la información para que tengan toda la información de primera mano. Y aquí, pues básicamente es lo que les acabamos de explicar. Aquí es la versión ya completa con todos estos detalles y habla precisamente de aspectos importantes. Uno de ellos es, y creo que nuevamente es lo más relevante, no únicamente si sigues siendo un cliente de AT&T y tuviste ese cobro injustificado, te van a dar una compensación más una especie de, bueno, sobrecompensación o un interés, ese 20% extra sobre lo que te cobraron, sino que además, si ya te pasaste a otra compañía, lo único que sí tienes que hacer es demostrar que fuiste cliente de AT&T durante este momento y que te estuvieron cobrando esta cantidad. Entonces, eso es interesante. De repente algunos podemos quejarnos de que las quejas en Profeco no funcionan. Depende mucho el tipo de queja porque hay veces que uno puede manifestar cuestiones de inconformidad que no necesariamente son culpa o responsabilidad directa de las compañías. Pero en este caso es muy importante porque estamos hablando de una gran compañía con algo y un cargo que afectó a muchas personas. Se llegó a un acuerdo precisamente entre la Profeco y AT&T y a final de cuentas las personas beneficiadas, pues no es tan poquito. Estamos hablando de una compensación por parte de tres mil pesos. Esta es precisamente para quienes se unieron a la demanda colectiva con la Profeco. Y ojo, porque también aquí lo mencionábamos precisamente de que tienes que demostrar que tú fuiste cliente durante este periodo. Vas a recibir la bonificación por parte de AT&T. En caso de que ya no seas cliente, se te va a estar dando, creo que a través de Bancomer es donde se va a estar dando precisamente estas bonificaciones porque ya no se verían reflejadas, por ejemplo, dentro de tu cobro porque sigue siendo cliente. Entonces, si no eres cliente, hay maneras de recibir todavía este dinero. Yo creo que es un caso positivo. A final de cuentas, este era un cargo que no estaba justificado. Son casos un error de dedo. No necesariamente hay que culpar a la compañía porque es a malévola la corporación que te quiere quitar todo tu dinero, sino que fue un error que finalmente se está enmendando. Y eso yo creo que es una noticia bastante positiva. Y honestamente me agrada tratar de reportar este tipo de noticias o efectos positivos para los usuarios. Y bueno, ahora sí tenemos esto. Y bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Fueron afectados por esto en AT&T? ¿Han sido afectados por esto en alguna otra compañía telefónica? ¿Y se han unido alguna demanda colectiva con la Profeco? Si es así, déjenme en los comentarios porque me interesa saberlo. Para un análisis más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil este episodio, recuerda que puedes decírmelo dejando una calificación en Spotify o en Apple Podcast o dejando un like en su versión en YouTube, que no te cuesta nada. Por cierto, gracias a los nuevos suscriptores como Jean-Pierre Chem, Corazón Films y Cinemanet TV. Ey, esos nombres me suenan conocidos. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Nos estaremos escuchando en el próximo programa. Y deseo que tengas un maravilloso miércoles.